¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Lost Embers. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que no es de acción, es de exploración, donde podemos poseer diversos animales y jugar con ellos. La gente lo pone bastante bien, sobre todo si sois amantes de los animales y os gusta el tema de la naturaleza, la investigación, los coleccionables, etcétera. Vamos a ver qué tal. De momento, esto que estoy viendo me gusta mucho. El lobo corriendo con esa especie como de... no sé si es un anochecer o un amanecer, pero me mola mucho cómo se ve. Bueno, vamos a pulsar cualquier botón. Iniciamos la sesión. Vale, y aquí estamos. En opciones que tenemos. Sonido, inglés, idioma de las voces, inglés. ¿En qué se puede poner? En alemán, suponés... ¿Lo ponemos en japonés, tío? La verdad que me gusta... Digamos, los actores de doblaje japoneses le ponen muchísima emoción a las cosas. Y estoy muy acostumbrado a ver anime y demás y me gusta el japonés. Pero no sé si en un juego de este tipo el japonés es un idioma que a lo mejor le pega. No lo sé. Vamos a ver. Partida nueva. Vamos allá. A ver de qué vale el juego realmente, porque yo al 100% no lo sé. El movimiento del lobo estaba guapo, ¿eh? Movimiento espiritual, si quieres disfrutar de una experiencia más sutil, abstracta. No, de momento no lo voy a desactivar el comentario. Porque quiero ver a ver qué es lo que habla. Si luego es muy pesado, sí lo desactivaré a lo mejor. Pero de primeras... De primeras se pone y se ve a ver. Prólogo. Compañerismo. Bien. Sí, es un muerto, ¿no? Alguien ha muerto y lo están quemando. Parece como la edad así, de piedra, ¿no? O algo así. Lost Ember. Las acuas perdidas. Vale. Básicamente nos ha dicho que el que no sigue el ritual este, ¿no? No va a alcanzar el reino de los cielos o el reino espiritual o lo que sea. Y su alma se reencarnará en una bestia, un animal o lo que sea, ¿no? Tiene pinta de eso, ¿no? Es como un alma que se va a meter seguramente. Ah, vale. Leis habla. El lobo. Vale, tenemos el control del... Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? 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 Vale, sí, ese es el espíritu que no ha encontrado su sitio. Vale, sí, ese es el espíritu que no ha encontrado. Vale, ahora se ha callado ya el tío. Es su cuerpo ese, ahí es donde murió. No, 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 no. Vale, el juego tiene una historia, ¿no? Por lo que parece, no es... No es muy bien. Vale, sí que se reencarnó el lobo. ¿Vale? Vale. Un tradicional amuleto onomástico de los Yangrana. Los niños tenían su primer amuleto en el ritual de iniciación que les daba la bienvenida como miembros de pleno derecho de la sociedad Yangrana. Este amuleto en particular parece provisional y no está muy bien hecho. ¿Vale? Bueno, lo llamamos. Bueno, pues para allá. Vamos a... Seguimos el camino, sí, total. No hay otro. Ah, vale. ¿Podemos saltar o no podemos? A ver. No he probado más botones, así que no lo sé. Puede poseer animales, ¿verdad? Seguramente. Son wombats. Vale, podemos... Se traspasa al wombat, ¿no? Ahí estamos. Quitamos el control. ¿Podemos entrar a la madriguera de mierda esta? Una seta. Una seta. Una seta. Puede molar bastante, ¿eh? El juego. El wombat. Esto me mola, ¿eh? Manejar animales en los juegos siempre me ha gustado. Prueba a pulsar, de vez en cuando. Algunos enemas pueden realizar acciones completamente irrelevantes. Acciones completamente irrelevantes como comer vallas, tumbarse o sumergirse en busca de comida. Puta mierda, ¿no? Es lo que hacen. Vamos, que come el desgraciado. El wombat. Y tú haces esto así y se come la comida. Su puta madre. Vale, eso es una reliquia. Ah, vale, con esto... Vale, nos quitamos. Vale, 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 vale. Pero no, no, no quiero quitarme. El wombat es un puto amo. Necesito seguir llevándolo. ¿Podemos suicidar el wombat? No, vale. Vale, que el wombat corre mucho menos. Es más mierda. Y tal, pero para entrar por agujeros pequeños, pues mira. Está de puta madre. Ve a ver cómo corre. ¿Puede saltar? Hace eso. Ese es el salto que pega el wombat, ¿eh? Está acojonante. Pero lo necesito para salir, si lo veis. Ahí salimos. ¡Uh, qué chulo, eh! ¡Uy, qué bonito! Luz y oscuridad. Adiós, wombat. Buah, qué chulo, eh. Que hay algo. Pedernal de cazador. Vale, es otra mierda. En sus largos viajes en busca de alimentos, los cazadores siempre llevan un pedernal, lo que les permitía acampar y encender hogueras para preparar comida. Buah, es allí, ¿no? Donde estaba el fuego aquel. A ver. Vale, prefiero llevar los comentarios activados porque te va contando cosillas. Está guay. Y no es relativamente pesado porque está todo el rato... Solo habla cuando tiene que hablar y ya está. A ver qué hay por aquí. Es un wombat, ¿no? Sí. Es el wombat que hemos cogido nosotros, ¿verdad? Hemos salido por aquí. ¿Ahí hay algo? ¿Hay otro bicho? ¿Otro wombat? Sí. Una seta, tío. Coneccionables. Me mola. Eso sí, el framerate es un poco regular, ¿eh? Pero bueno, no me importa tampoco demasiado. He jugado cosas muchísimo peores. En cuanto a framerate, quiero decir. Mira qué chulo, tío. Una cosa voy a hacer. A ver si puedo... En opciones, en sonido. Volumen general. Quiero decir... Se oye súper bajo. Vamos a ponerlo en 80 todo. ¿Vale? Porque se escucha bajísimo. Perfectos. Todo en 80, supongo que... Y la música. Hay música que está sonando, pero se oye muy flojita. ¿Qué cara? Claro. Ahora se escucha mejor. Wombat, amigo. Buah, me mola, ¿eh? Es el típico juego para jugar de tranqui. Mira, aquí hay algo. Martillo roto. Supongo que es lo que pasa cuando hombres fuertes usas en herramientas débiles. ¿Vale? Vale, aquí hay una bengala o algo, parece. Hostia, qué fallo ha tenido ahí. ¿Qué fallo ha tenido ahí? ¿Podremos poseer pájaros o peces? Tío, estaría de puta madre, ¿no? Supongo que sí. Vale, nos estaban emboscando. Ahí son bandidos. Era una maldita. Alá, y robado todo. ¿Qué fallo ha tenido? ¿Vale? Y aquí arriba hay algo Claro, es que Mira, unas putas setas, tío Están escondidillas Pero bueno Por ahí arriba no puedo subir El framerate es bastante cuestionable El juego puede estar guay Y tal, pero Está optimizado un poco regular Pero bueno Vale, bichos Son wombats Vale, podemos ir a este Pobrecillo este Ha sido el que Adentro de la madriguera, amigo Hostia, que madriguerón, ¿no? Espérate, que hay un camino Por dentro de la madriguera Hay un camino Aquí, aquí Vamos más para abajo Aquí hay algo fijo Ah, no, pues salimos por otro puto sitio Hostia, pero Es que tiene muchos agujeros La madriguera, ¿no? Comer seguramente Es algún logro O alguna mierda Tipo, yo que sé ¿Y por aquí qué hay? ¿Vamos al mismo sitio? Joder, con los pedruscos Sí, sí, ese Vale Salimos al mismo sitio Son las dos salidas Van al mismo sitio Vale Salimos aquí Lo que no sé Es si dejarme ya Al wombat No, no, no Esta mierda es para mí Los arándanos Esos son para mí Vale No sé si dejármelo O hay por aquí Más Madriguerillas O hay cosas Mira aquí el tronco También tiene el olfato Vale Adiós wombat Habrá que dar el wombat Hostia, ¿dónde coño estoy? Aquí hay algo Ah, no No hay nada Olemos Y cuando olemos Se pueden ver también Los coleccionables Y eso Porque, claro Estaría de puta madre Gráficamente está bastante bien No es una puta mierda Pero en rendimiento Va un poquito Ahí, ahí Por aquí que hay Tiene pinta de que haya nada Más que nada Porque no podemos atravesar Toda esta mierda Vale El lobo salta un poco más Pero tampoco Tampoco se mata Uy, Dios mío Hay patos Puedo también El pato para mí Vamos 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 ¿Podemos entrar aquí? Hostia puta Qué guapo Espérate, espérate El pato es un poco cutre Para volar Pero bueno Eh, cuidado aquí Flecha Ay, me ha saltado uno Su puta madre Pero es que los calzadores Yo no prefiero Encazar con lanzas A veces usan el arco Y las flechas Para cazar patos Por ejemplo A ver, espérate Uy, he dejado el pato Mierda, ¿no? Y el pato lo perdió Hostia, es que para subir Con el pato Hay que reventar el botón De... Claro, es que según el ave A lo mejor también Es más cutre ¿No? Para volar Y tal Porque un pato Pues depende Del pato No, pues Es más un planeo Lo que está haciendo El puto pato No estáis viendo, ¿no? Bueno, me he dejado un coleccionable Da igual, no pasa nada No lo he visto No me he dado cuenta El pato es que no puede volar ¿Y hay peces? No veo ¿Qué es esto? ¡Una capibara! Hostia, como nada La capibara La hija de puta Son capibaras ¿Por aquí qué hay? Hostia, porque la tierra es más lenta Que su puta madre La capibara de Satán Bueno, es que hay mucha Hay mucha Hay mucho terreno aquí, ¿eh? Para un animal tan lento Para un animal tan lento Por aquí arriba ¿Qué hay? Seguro que hay algo Claro, el lobo corre muchísimo más Joder Una capibara es una pedazo de basura En comparación Eso sí, bonito el juego es Vale, la barrera está aquí Hay que ir allí donde está el fuego Vale Pero de momento Aquí tiene que haber coleccionables a reventar No me jodáis ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ahí está El río No te quiero ir a ver aquí ¿Qué hay, coño? Vale, este es el río Por el que he bajado A lo mejor no hay nada Pero es que yo creo que sí Hay muchos islotes ahí En mitad No, como... Hay una seta, míralo El lobo también nada No sé, la capibara no nada tan rápido Al final, es un poco mierda Nada casi igual de rápido el lobo La cosa es ¿Puedo subir con el lobo aquí? No tiene pinta, ¿verdad? No No sube ¿La capibara sube? No lo creo tampoco Esto no es una capibara Me cago en su puta madre Es un wombat El wombat Tampoco sube por aquí Vale, el wombat es una mierda Esta es la capibara, ¿no? Por ejemplo Pero la capibara tampoco subirá Supongo Necesitas el pato O alguna mierda Para subir Bueno Se hacen por saco Allí hay patos A ver si podemos pillar uno Y vamos Y vamos para allá Que tampoco es que vuele mucho El pato, ¿eh? El pato es una mierda Me cago en su puta madre Voy a tener que tirarme Desde arriba, ¿verdad? El pato no No vuela No vuela para arriba Vamos a ver desde aquí Machacando el botón Llegamos Bien La Z La Z La Z La Z A ver A ver Los tazos Los tazos Hacen la tierra Hacen la tierra Hacen la tierra Hacen la tierra ¿Dónde está? Puto pato Machacando el botón No aterrizamos Pero no podemos volar alto Con el patito Vale Ahí está la barrera No podemos pasar Ahí hay algo Ah, vale Si es un wombat ¿Y aquí qué hay? Debajo de la cascada Hay algo, seguro Ah, pues no Adiós patito Adiós patito Puta madre el pato La puta madre Vale Esto es para descubrir Ah, no Hay que dejarlo pulsado Aquí hay un rastro Es la jefa Es la jefa ¿Vale? ¿Quién es el nombre de Amulet? ¿Quién es el nombre de Amulet? Waila. ¿Tienes que ver? No hubo sido un maldito. No hubo sido un maldito por ella. Por lo tanto, el maldito es que puede ser un maldito. ¿Tienes que escuchar? Está bien. Ahora, vamos a ver. No hay nada más, básicamente. Son patos nada más. Están ahí, míralos. Vamos a la barrera. Me está gustando el juego, eh, a lo tonto. Ah, mira, aquí hay... Ah, no, pero para volver a verlo. No, no, ya lo hemos visto. ¡A la barrera! De romperla, con un salto. ¿Esto qué son? ¿Colibris? Vale, el colibris sí que puede ir por todos sitios. ¡Hostia, colibris! ¡Su puta madre! ¿Qué locura es esta? Hay un montón de colibris ahí. Míralos. Putísimos amos. Seguro que podemos comer las... Ah, mira, mira, los dientes de león. ¡Uh, qué guay! ¿Hasta dónde podemos subir? A mí esto siempre me gusta hacerlo, eh. Cuando nos dan la posibilidad. Ya está, ¿no? ¡Qué guay! Eso sí. Para encontrar los coleccionables va a ser imposible, joder. Porque mira, aquí arriba esto. ¿Aquí esto qué? Pues no hay nada, pero... Anda, mira. No hay nada, decía. Me cago en su puta madre. Y me he dejado otro en mitad. Los logros, los logros. ¡Viva piñata! Eh, ¿esto qué coño es? ¡Hostia! Estas setas... Vale. Las otras setas eran en el otro lado. Vale. Y estas son la... Otro tipo de setas. Coño, hay un huevo de setas, su puta madre. ¡Uh! ¡Hostia! Esto sin una guía... Es complicado, ¿vale? Porque el escenario es muy grande. Muy extenso. Y esto pues no te lo marca todo. Pero me mola ir con el colibrí, ¿eh? ¡Ja! ¿Quién lo iba a pensar? Un puto colibrí, tío. ¿Podemos caer al suelo? Quiero decir, ¿puede tocar el suelo el colibrí? ¡No! ¡Ja! 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 ¿Podemos comer? Quiero decir, los colibrí se alimentan del néctar de las flores. ¡Ja! 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 ¡Qué puta locura! Supongo, será seguir el río, ¿no? Hay más colibrí. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Seguro que hay peces también Por ahí Mira que chulo ¿Podemos entrar por el tronco? Sí, sí Son dientes de león Que vuelan cuando les tocas Lo que no es ¿Cuántos tipos de animales podemos poseer? Pues estaría guay saberlo Pero también está guay Y sorprenderte, ¿no? Y decir, hostias Ahí arriba hay algo, ¿no? ¿O no? Ah, pues no Ah, es allí ¿Y aquí abajo? Una seta Madre de mi vida Qué locura Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El videillo Ya veis que es un juego bastante de relax De exploración Coleccionables Poseer animales Lo que había dicho al principio del vídeo Si Viendo un poco la sinopsis del juego Ya sabes lo que te vas a encontrar Que puta, que corre como una bala, ¿eh? El puto colibrí Baja, baja Ahí está Qué locura, joder Y mira que a mí me gusta manejar animales, ¿eh? Cuando tienes posibilidad de manejar tantos Mola un huevo Pero es por ahí Pero me deja un huevo de cosas Exagerado Es decir, no Es allí A cada zona nueva que llegas Hay animales nuevos para poseer ¿Qué hay? ¿Por aquí hay algo? ¿Hay algún animal? Ahí hay bichos Que son wombats Vale, estos están en todos los sitios Peces o algo No, son patos Hostia, de estas Las setas Ah, vale Si es que he vuelto al sitio Cojones ¿He vuelto? ¿O no? No sé ni dónde apoyas estoy La verdad Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Este Los embers Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo